Que te gusta mucho Gloria Fuertes Que te sabes algún poema de él Pues este no te lo sabes Pero no se te va a olvidar nunca, se ve Especialmente para ti Escucha Ración Solo tres letras Tres letras la damos Solo tres letras Que para siempre hoy aprenderás Solo tres letras Para escribir paz La P La A Y la Z Por Dios solo tres letras Solo tres letras Tres letras nada más Para cantar paz Para hacer paz Especialmente para siempre hoy Solo tres letras